No puedo vivir sin ti, porque serás, y a la selva me volví loca de amor, y dice mi corazón, ¿dónde estarás? Ya ni te acuerdas de mí, cuánto dolor, amándome de morir, tú lo sabrás, y acaso nombrándote, si eres mi luz, volví de nuevo a mi amor, volví, volví, y no preguntes por qué llevo de mí. En la guitarra tu voz me dice, volve, volve, pero en mi canto la pena llora, no sé por qué. Cuando me amabas así, querida, con todo amor, ni el voz no sale su ardiente boca ponía el sol. Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué, mientras me grita la selva entera, volve, volve. Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé, yo seré sin ti un hombre sin fe, que quiere vivir pa' volverte a ver. No saben los astros, yo no sé por qué, porque en ellos miré para llorar, y triste cual flor al sol me persigui, dolorida me quedé, porque será. Te fuiste con otro amor, triste de mí, y te olvidaste de mí, pero yo no. Decime qué te hice yo, llévate de mí, porque me matas así con tu traición. En la guitarra tu voz me dice, volve, volve, pero en mi canto la pena llora, no sé por qué. Cuando me amabas así, querida, con todo amor, ni el voz no sale su ardiente boca ponía el sol. Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué, mientras me grita la selva entera, volve, volve. Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé, yo seré sin ti un hombre sin fe, que quiere vivir pa' volverte a ver. La 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 la